Muy buenas, soy Miguel y hoy voy a hablarte de una variante de la apertura italiana que se llama ataque greco. Vamos a ello. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Con esta jugada se inicia el ataque greco. La idea es apoyar el avance a D4 y formar un sólido centro de peones en D4 y E4. Además, también abrimos la diagonal de la dama para llevarla a B3 y formar un tren de ataque junto al alfil, presionando a la casilla vulnerable de F7. Tras C3, las negras pueden jugar D6, dama E7, pero la más jugada es caballo F6. Y las blancas hacen D4. Aquí se empieza a calentar la partida, ya que tras E por D4, C por D4, alfil B4, jaque. Las blancas están sacrificando el peón de E4 y tras caballo C3, las negras capturan el peón de E4 con el caballo. Ahora parece que la posición blanca se desmorona. Está el caballo de C3 clavado con el alfil, no puede moverse. Y presionado con el caballo de E4 y solo está defendido por el peón. Pero las blancas se liberan de la clavada y ponen a salvo a su rey y se enrocan en corto. Ahora las negras se frotan las manos y ven que ganan otro peón. Caballo por C3, B por C3 y alfil por C3. Aquí la jugada correcta para las negras sería D5, para atacar el alfil blanco y cortar la diagonal. Pero es muy tentador para las negras capturar el peón de C3. Y ahora tienen dos peones de ventaja y encima están atacando a la torre de A1. Parece que van a ganar, pero las blancas tienen una jugada muy buena. Que es alfil A3. Una posible continuación sería D5, alfil B5, alfil por A1, torre E1 jaque, alfil E6, dama C2, dama D7, caballo E5. Con una posición totalmente ganada para las blancas. No hay forma de que las negras aguanten esto. Antes, en lugar de alfil A3, había otra jugada buena, que era dama B3. Con doble ataque al alfil de C3 y a la débil casilla F7. Pero parece ser que las negras con D5 aguantarían la posición. Pero si en lugar de D5, las negras capturan la torre de A1, sería catastrófico para ellas. Ya que, alfil por F7 jaque, rey F8, alfil G5, la dama negra no tiene casillas libres. La única para no perderla es caballo E7 y tras torre E1, las negras pierden. Te espero en el siguiente vídeo. Suscríbete si te gusta el ajedrez, por favor. Muchas gracias y hasta pronto.